A ver, a ver, a ver, a ver, wow, gracias, lo máximo, y ahí está la consuegra, ¿dónde está la consuegra? La conductora Etel Pozo celebró el Día del Niño con su familia y su novio Julián Alexander. A través de sus redes Gisela compartió un video con su consuegra. ¿Dónde está la consuegra? ¿Dónde está la consuegra? Consuegra, ahí está, ahí está, saludo. Desearles un hermoso Día del Niño a todos los niños, a las familias que celebran a los pequeñitos de la casa, que a veces ya no son tan pequeñitos, que ya crecieron, señaló Etel. Hola, buenos días, ¿cómo están? Paso por aquí para hacer un hermoso Día del Niño a todos los niños, a las familias que celebran a los pequeñitos de la casa, que a veces ya no son tan pequeñitos, que ya crecieron, y yo aquí, bueno, les cuento que estoy... Yo no puedo comer nada, pero igual recibo a la familia, aunque no pueda comer, contó Etel, quien se encuentra en dieta para bajar 7 kilos antes de su boda. Ahora, el gran tema es que yo no puedo comer nada, pero igual recibo a la familia, aunque no pueda comer. Ahorita voy a hacer mis tablitas, mis tablitas de quesos que he aprendido esta semana a hacer, que me... La conductora de América Hoy mostró a sus seguidores las hermosas tablas de quesos que armó para su familia. Listo, así quedaron. Esta es la tercera que he armado. Esta es la segunda. Y esta es la primera. Ah, me encanta. ¿Saben cómo he disfrutado? Por otro lado, Gisela Valcarcel se mostró muy feliz al lado de la madre de Julián Alexander. Ahí está la consuegra. ¿Dónde está la consuegra? Consuegra, saludos, estamos en familia. Reveló Gisela Valcarcel. Gracias, lo máximo. Y ahí está la consuegra. ¿Dónde está la consuegra? Consuegra, ahí está. Ahí está. Saludos. Ahí estamos en familia. Ahí está. Hace unos días Etel Pozo decidió repartir sus invitaciones a la boda en moto junto a su prometido Julián Alexander. Vamos a repartir las partes en moto. En moto. Más rápido. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... ¡BRE! Por YouTube.